Ha maternado el trabajo en la radio, el teatro, la televisión y el doblaje, dando siempre muestras de una gran profesionalidad en cometidos muchas veces difíciles en papeles de composición o bien doblando a primerísimas actrices. Su dominio del idioma catalán la ha hecho imprescindible en las películas y series de TV3. Pero en la gran pantalla debemos recordar, entre otras, su extraordinaria labor doblando a Geraldine Page en interiores. Marta Martorell, a quien le va a hacer entrega también un querido compañero de doblaje que por segundo año consecutivo ha tenido también la atención de desplazarse y de venir a estar aquí con todos nosotros. ¡Manolo Cano! ¡Gracias, Manolo! Gracias también a Manolo Cano que un año más ha sido tan amable de venir a Barcelona a estar con sus compañeros. Compañeros, gracias, Manolo. ¿Qué pasa? Bueno, esta. Esta sí que no me la esperaba, eh. Yo he estado muchos días atrafegada en las meves cosas. M'oblidaba que esto existía, que esto podía ser. Y ha sido, muchas gracias a todos, el que he hecho posible que esto sea una realidad para mí. Fará que yo seguí como siempre, con las mismas ganas y con la misma ilusión que he tenido siempre. Un petón muy grande a todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Marta Martorent! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!